¡Venga, Juliano! ¡Venga, Juliano! ¡Venga, Juliano! ¡Venga, Juliano! ah con un día duro a ti no jurar con un día duro a ti no jurar yo me bendito de mi mundo que me bendito por el mundo solo a ti no jurar yo me bendito de mi mundo y a ti no jurar con un día ¡Suscríbete!